Si buen servicio, sabor y atención de primera está buscando, pues te invito a que vengas aquí al Mangú Sabroso Restaurant. En el Bronx, el buen comer tiene su nombre, el Mangú Sabroso Restaurant. Contamos con la más grande variedad de platos en toda la zona para satisfacer el paladar de nuestros clientes. Cuando pienses en el buen comer, piensa en el Mangú Sabroso Restaurant. Y por la noche, el Mangú se convierte en el mejor ambiente de toda la zona. Te espero en el 80 West de Cambridge Road en el Bronx, en el Mangú Sabroso Restaurant.